Artes. Artes visuales. Segundo grado. Bloque 1. Punto. Línea y plano. ¿Sabías que con puntos, líneas y planos puedes crear infinidad de composiciones? Como recordarás, en las artes visuales existen formas figurativas y abstractas. Las primeras son aquellas que representan objetos reconocibles en nuestro entorno, como una pera, un árbol, un carro o un conejo. Mientras que las formas abstractas no representan algo concreto, pero sí pueden expresar emociones, estados de ánimo, movimiento, ritmo, etc. ¿Te das cuenta cuáles son los elementos básicos de cualquier composición visual? Así es. Son el punto, la línea y el plano. El punto es la unidad mínima y puede tener muchas formas como estas. Con el punto podemos crear composiciones figurativas y abstractas. La línea es la trayectoria del punto. Imagina un punto que se dirige hacia otro punto. La trayectoria que genera representa una línea que puede ser tan larga y tan ancha como se quiera. Puedes usar todos los tipos y calidades de líneas en una composición figurativa o abstracta. Cuando las líneas siguen su trayectoria y vuelven a su punto de origen, se forma un plano. Existen diversas formas de planos. Los más conocidos son las figuras geométricas. Pero también hay planos de formas orgánicas que se caracterizan por tener formas fluidas más parecidas a la naturaleza, como las gotas de agua o las semillas. También puede haber planos como manchas que se obtienen por accidente, o por las características o forma de los materiales con los que se trabaja, como las formas que se crean cuando caen gotas de pintura al suelo. Por ejemplo, esta es una composición figurativa realizada con manchas accidentales. Otras formas que se obtienen como manchas se parecen más a la caligrafía. Todos estos tipos de planos pueden originar composiciones figurativas y abstractas. Esta, por ejemplo, es una composición figurativa con manchas caligráficas. Entonces, si podemos crear composiciones figurativas y abstractas con todos los tipos de planos, ¿cómo se verán si solo usamos figuras geométricas o formas orgánicas? Esta es una composición figurativa con planos geométricos. Esta es una composición abstracta con planos geométricos. ¿Identificas las figuras orgánicas en esta composición? ¿Cuáles son? ¿Qué formas tienen? Mira, esta es una fotografía con formas orgánicas. ¿De qué lugar crees que haya tomado estas formas para crear su composición abstracta? Se pueden hacer combinaciones de líneas, puntos y planos en una misma composición. Señala con tu dedo las líneas, identifica los puntos y describe los planos que encuentres en este dibujo. Vamos a practicar. Hagamos una composición abstracta usando puntos, líneas y planos. Y una vez terminada, muéstrala a tu compañero o compañera de al lado. Pídele que adivine el título que tenías en mente cuando la creaste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!